Música Ventas positivas El equipo de Monte Carlo Produce presentó un balance positivo en la feria de Pascua desarrollada el domingo pasado en la plazoleta La Paloma La presidenta de la organización precisó que ya se están organizando para trabajar en la venta de productos durante Semana Santa en el Parque Juan Fortis Pero con mucho éxito en forma general, digamos En lo que pude hablar con los artesanos, estamos muy muy contentos Lo que tenemos ya previsto es el jueves a las 16 en la plaza y el sábado también a las 16 en la plaza En simultáneo vamos a estar en el Parque Fortis Vacunas disponibles Se encuentra a disposición del grupo objetivo las vacunas antigripales La doctora Andrea Rormoser aclaró que en esta etapa están únicamente a disposición de los niños de 2 meses a 8 años de edad Solicita a las madres, acerquen a los pequeños para que reciban la dosis en el centro vacunatorio del nosocomio Las primeras dosis de vacunas que recibimos solamente fueron las pediátricas hasta el momento nos informaron desde el Ministerio de Salud Pública que la otra semana estaríamos recibiendo para todo el resto de la población adultos, personas grandes, embarazadas, puérperas Paro en el hospital es llevado adelante por todo el personal del nosocomio y además se adhieren a la medida los profesionales médicos Rosa Loce precisó que la protesta es en reclamo de mejoras salariales El gobierno había ofertado un aumento del 22% pero fue rechazado El paro se extiende por el término de 72 horas Hay médicos también están adheridos al paro porque estamos luchando por el salario nada más que es por el salario Y si tenemos una propuesta mejorada el miércoles se trabaja normalmente y bueno ahí se espera la nueva medida la nueva asamblea que se va a decidir mañana que cómo vamos a seguir la semana que viene Sin paso Durante los días de Semana Santa el paso fronterizo a Paraguay no está habilitado así lo confirmó el titular de prefectura además expresó una serie de recomendaciones para los pescadores que hacen uso de embarcaciones Bueno el paso a Paraguay por disposición de Secretaría de Transporte el día jueves, viernes, lunes y martes no estaría habilitado solo únicamente para el caso de emergencia o si hay alguna asistencia médica que tenga las personas en sí Médico Forense es la solicitud que elevará el Consejo Deliberante de Monte Carlo al cuarto foro de concejales de la zona norte que tendrá como sede la ciudad del Dorado El Edil Luis Grin precisó que es una necesidad que siente la comunidad ante los accidentes de tránsito dado que la demora en la llegada de profesionales genera mucha preocupación asimismo pretenden más adelante ese designe personal de criminalística para nuestra localidad Veíamos que los familiares no podían tocarlo no tocar ni arrimarse y estar ahí a metros del cuerpo del familiar ¿Por qué? Porque tenemos que estar esperando que venga un médico un agente médico forense dependiente de la policía que no tenemos en Monte Carlo nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!